Buenos días compañeros de Softcom Barcelona. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? El otro día estuvimos hablando en un Softcombat & Co del famoso Final Fantasy 7, intemporal y casi imperecedero, una obra maestra del octavo arte. Como no, como ahora recientemente, tras tantos, tantos, tantos años de espera nos han dado el famoso Final Fantasy Remake, no podíamos no hablar sobre él. Queremos concretar que como en el anterior vídeo hablamos sobre todo de la historia del Final Fantasy 7, su legado, sus personajes, aquí vamos a ir un poco más directos. Así que si tenéis alguna curiosidad o veis que hay partes que nos las dejamos, os recomendamos que visitéis el vídeo anterior. Nuevamente, para hablar sobre este fantástico juego, me acompaña Ángel. Hola Ricardo, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Vamos a meterle caña al Final Fantasy 7 Re. Sí, nos dejamos muchas cosas sueltas, que ya han cambiado, que han mejorado en este último juego y hay que ir a por ellas, desde luego. Hablemos un poco sobre Final Fantasy Remake, que le llamaremos Final Fantasy 7 Re, para ir más rápido. Sí. Final Fantasy 7 Remake fue lanzado en abril de 2020, después de muchos años de espera. Está desarrollado por la imperecedera Square Enix y es un trabajo del fantástico director Tetsuya Nomura y muchos nombres que nos van a sonar como el propio Nomu Uematsu, que nos ha vuelto a deleitar con fantásticas piezas musicales. Personalmente no las de la gramola, sino las del propio juego. Entonces, bueno, nos situamos en el mismo contexto que en el Final Fantasy 7, así que a modo de historia vamos a ir con un poco de prisa y nos centraremos en las cosas que hacen este Final Fantasy 7 diferente y lo que puede llegar a suponer este Final Fantasy 7 dentro de todo su universo. Pero previamente, Ángel, me gustaría pedirte que resumieras el Final Fantasy 7, lo que significa este juego. Para ti, en una sola expresión o una sola palabra. Bueno, para mí, yo lo definiría como actualización. ¿Es una actualización? Para mí, sí. Yo me centro sobre todo en las mecánicas y me parece muy interesante cómo no solo la historia en este caso, sino también el juego en sí mismo ha actualizado las mecánicas para ser un poco más llamativas o más costumbristas en los tiempos en los que estamos. Interesante. Yo si tuviera que escoger una palabra, diría desarrollo. Final Fantasy 7 R, si os bien estoy de acuerdo que el sistema de batallas se ha actualizado muchísimo, es desarrollo, desarrollo, desarrollo puro. Sobre todo partiendo de cuando empezamos a jugar al Final Fantasy 7, que ya era un juego que tenía bastantes detalles que podías encontrar, pues, pósters por las casas y todo. Aquí, por ejemplo, cuando visitamos la casa de Aerith y nos acercamos a su cocina, hay un cofre con especias. Y hay algunas especias sacadas y están sobre la mesa. Cuando vamos a la habitación superior, nos encontramos una máquina de coser. Es decir, partiendo del hecho de que eso no está ahí por serendipity, sino que alguien se ha dedicado a ponerlo, pues, para mí Final Fantasy 7 es bestial. Es desarrollo, desarrollo de mundo, de personajes, de ciudades. Todo parece estar vivo. Tú tranquilamente vas por la barriada y hay ruido alrededor. La gente está hablando todo el rato, toda la gente... Y claro, a veces, cuando estás haciendo las misiones secundarias, pues, pasas tres veces por el mismo sitio, la conversación se repite. Pero, solamente que haya un leve trigger, las conversaciones cambian. Es decir, estaba el otro día haciendo yo las misiones secundarias de mercenario, y pasas una vez y te dicen, Ah, así que tú eres el mercenario. Y cuando regresas, dices, Ah, tú eres el mercenario que ha matado al perro. Y siguiente te dicen, Ah, oí hablar de ti del tío de la tienda. Es decir, en menos de tres misiones secundarias pequeñas, las conversaciones de la barriada cambian. Y eso lo hace sentir increíblemente vivo. Actualmente recordemos de un juego que, para que hubiera un cambio de diálogo, pues, a lo mejor, no lo había nunca. Pues, para mí, Final Fantasy 7 es desarrollo. Estoy de acuerdo contigo, Ricard, y es algo común también. Porque, al actualizarse y al ponerse los tiempos que corren, actualmente la narrativa ambiental es muy común. Se utiliza en todos los juegos, juegos como, por ejemplo, de las sofás, o Metro Exodus, o esto. Utiliza mucho el ambiente, ya no solo en típicas notas o archivos de audio, sino para enseñarte, pues, esa oficina de por qué está ahí, cómo sería la gente que estaba ahí, etc. Y es lo que tú dices, ahora, que la gente habla entre sí. Y cómo están construidas las casas, o los barrios, o tal, ya te explica, si te fijas, cómo debe ser la personalidad o la gente que vive ahí. Es algo que también utiliza, de forma absoluta, en juegos como los juegos estos de miedo, en los cuales tú eres un personajillo pequeño. No existe ningún tipo de diálogo, sino que tú tienes que descubrir la historia o entenderla, entre comillas, como Inside, a raíz de cómo son los escenarios. Y cómo se comportan los enemigos, o cómo se comportan gente que ves por ahí, y tal. Y es algo muy común que se hace actualmente, y la verdad es que sí, o sea, obviamente es un crecimiento brutal de lo que era antes un juego. Que el entorno era una foto en el que tú pasabas, y ya está, y te presentaba lo poco que te tenían que presentar para que no estuviese simplemente en el vacío. Y ahora realmente son ciudades o zonas en las que parece que sí que podría estar existiendo alguien con su propia vida, aparte del prota. Correcto, súper. Creo que tu decisión de escoger la palabra actualización también es muy buena, porque también el sistema de combate creo que ha sido un antes y un después. No he jugado al Final Fantasy XIV o al XV, que han sido los recientemente sacados, pero partiendo de que no he jugado a estos dos, creo que es completamente nuevo de que, por ejemplo, ahora puedes estar atacando todo el rato. Tú estás atacando y de vez en cuando entonces se te activan las posibilidades de hacer los comandos y las habilidades. Sí, el sistema de combate de este juego bebe mucho de los últimos juegos de Tetsuya Nomura, que son los Kingdom Hearts. Ah, sí, que cierto. Y es eso, y utilizan el mismo, tú atacas de forma normal, que sería como un juego de beat'em up, y luego la fase de RPG la tienes en una máscara extra al fondo, que tú puedes elegir utilizar comandos o habilidades o etc. Me parece que es muy obvio la evolución que han hecho a este sistema. Y a mí me parece que es perfecto, porque a mí los RPGs antiguos o a tiempo parado, sí que a estas horas, ya con los años que tengo y el movimiento de vida que tengo, pues ya se me hacen un poco hartantes. No tengo tiempo para estar esperando tanto dentro de unas cosas y otras. Y a mí estos sistemas intermedios entre la simplicidad de un beat'em up, que no es lo que quiero para un juego de este tipo, y la lentitud y cerebrismo de un RPG lento con 400 trillones de habilidades y lentitud de ataques y tal, me parece una relación que, de hecho, con cada juego se va mejorando. ¿Qué es un beat'em up? Sí, un beat'em up es básicamente un juego de combate, por así decirlo, pero yo contra el barrio, de luchar contra un montón de gente a la vez. Entonces suelen ser juegos, hay por supuesto de todos los colores, pero suelen ser juegos en los que prima la habilidad del usuario, más allá de la preparación, por así decirlo, o el pensamiento deconstructivo dentro del combate. Hace poco tuvimos una conversación, hablamos sobre el Sekiro y lo definiste como un hack and slash. Ahora mío, ese es el término de beat'em up, pero en el Sekiro también me dijiste yo contra el barrio, entonces son sinónimos. No son sinónimos, pero son muy parecidos. El beat'em up se suele utilizar más para luchas muy multitudinarias, con mucha gente, mientras que el hack and slash, por el hecho de ser más con armas blancas, se suele utilizar más contra menos enemigos. Entonces realmente el sistema que se utiliza para crearlo sí que es parecido, porque también es tu personaje contra un montón de personajes que te van a ir viniendo, pero la diferencia está en el sistema de combate, que en los hack and slash suelen estar más especificados para ser más bonitos, más pesados, más centrados en el uno contra uno, mientras que los beat'em up suelen tener mucho esto de golpes en área y cosas así. Por ejemplo, los juegos tipo Musou, que son juegos en los que tú eres un personaje con unos poderes brutales contra un montón de personajes de papel a los que mandan volando de un golpe, pues eso es más un beat'em up. Claro, hemos pasado de un juego donde tú podías sacar 1000 o 3000 de vida con cualquier ataque, cuando se llenaba tu barra de BTC, a un juego donde para sacar esos 1000 o 3000 de vida tienes que esperar que se cargue igualmente tu barra de BTC, pero tienes que estar golpeando cada 2x3, pero los golpes que das así son otra vez como eso, como beat'es, como pequeños mordisquitos, que más que para dañar al rival, sirven para rellenar tu barra de BTC. Tengo que decir que ahora que has dicho lo del Kingdom Hearts, hay algunas veces que cuando me meten un placaje y me envían el personaje a volar, aprieto la redonda porque era el botón que servía en Kingdom Hearts para hacer que sobrevijera la pirueta y contraatacara. Sí, sí, a mí me encanta justo el punto intermedio que han encontrado. Las habilidades de combate que tú utilizas con los botones de ataque simple, bloqueo, esquiva, etc., fuesen demasiado útiles, entonces le estarías restando importancia a las habilidades. Y podrías hacer que el combate se pasase pues básicamente con simple habilidad, como es en el caso del Sekiro, en el cual el Sekiro te pedía habilidad, no te pedía ni pensamiento, ni organización, ni nada, simplemente ser bueno con las mecánicas que tienes. Y conocer los tiempos. Claro, aquí es un intermedio perfecto en el que tú tienes que ser hábil porque si no, no consigues utilizar las habilidades que realmente son fuertes, pero solo siendo hábil tampoco vas a poder porque no vas a quitar suficiente vida. Y esto es algo que seguro que comentamos después con el temido modo ultra difícil o pesadilla de este, que se abre después, que ya lo comentaremos, pero tiene su miga forma de, bueno, ¿por qué se les ocurrió esta idea? No, 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 has liberado a Pandora ahora. Vamos a ver qué hay en la caja. Vale. El modo difícil es una modalidad de juego que podemos encontrar cuando nos pasamos el juego y en la cual o bien podemos volver a jugar todo el juego o podemos desplazarnos a través de un listado de capítulos para ir a complementar solamente los retos que nos faltan. Más allá de hacer el análisis a todos los monstruos y de encontrar un par de trajes para Tif, Cloud y Aerith, pues en este modo también han liberado un par de combates en el simulador y son realmente para hacer retos más bestias. También es cierto que algunos monstruos adquieren habilidades nuevas, como puede ser la casa endemoniada, que además de lanzarte sillas, pues te lanza zonberries. Pero bueno, pero hay varias cosas de este modo que a mí no me gustan y que me gustaría que tú me respondieras. Claro está, viendo todos los mensajes que hay, que no es injusto, es pasable. Pero en cambio han tomado dos decisiones que no me acaban de gustar, que creo... Te voy a poner un ejemplo. Es como si yo me compro una mesa de estas de caoba, todas serigrafiadas, toda preciosísima, y es brutal. La pongo y cuando voy a comer encima de ella, la mesa cojea. La mesa sigue siendo preciosa, sigue siendo de una madera excelente, pero tiene una pata que cojea. Y eso me puede hacer no disfrutar tanto de la experiencia como a priori podría ser. Y esto son dos cosas en concreto. La primera es que no puedes usar objetos en el juego. En ningún momento. Y me parece muy absurdo. Es decir, vale que no me los quieras dejar usar en combates, vale que no me los quieras dejar en situaciones extremas. Por ejemplo, cuando estamos en el laboratorio de Hoshio, porque de repente aquí es una situación absolutamente tensa. Sí. Pero en ningún momento creo que es una penalización excesiva, a la par que estúpida. Porque entonces te vas por el juego y te encuentras un montón de cofres que te van soltando pociones, eters y ultra eters, y dices, vale, ¿y qué hago con esto? Y la segunda decisión, que es creo la peor de todas que han tomado, incluso peor que la de los objetos a los cuales te puedes llegar a acostumbrar, es limitar el nivel a 50. ¿Qué Final Fantasy tiene el nivel máximo a 50? ¿Estamos locos? No, es que he tardado cuatro capítulos a darme cuenta de esto. Y estaba yo con la materia lucrativa, recibiendo un tropón de experiencia. Para nada, dices, a ver, ¿por qué me triplicáis los puntos de habilidad? ¿Me triplicáis la experiencia? Si me ponéis el nivel máximo a 50, cuando para pasarse el Final Fantasy VII normal, pues estás a nivel 38, nivel 40. Yo personalmente me lo pasé a nivel 50. Es que derroté a Presagio y Klaus subió a nivel 50. Así que digo, ¿por qué? Dime, ¿tú qué te dedicas a esto? ¿Por qué se toman estas decisiones? Bueno, yo creo que en general, y lo sé por experiencia, el tema de la dificultad es algo extremadamente complejo porque requiere de algo que los juegos no suelen tener en su desarrollo, que es mucho tiempo extra. Es decir, tú, para entender bien si este grado de dificultad es más difícil o es menos difícil, ten en cuenta que obviamente muchos tipos de jugadores diferentes o no jugadores van a jugar a este juego. Y, por ejemplo, el normal tiene que ser normal para todos y el fácil tiene que ser fácil para todos. Entonces, hacer un juego, hacer una dificultad nueva, incluso entre fácil, normal y difícil, ya es muy difícil dentro de un juego porque requiere de probar. Es decir, tú haces la dificultad y tienes que enseñársela a gente que tenga niveles, pues que sea gente que no haya jugado nunca, gente que juega un poco, gente que le encanta ese género, etc, etc, y ver si les parece que tiene sentido la curva de dificultad. Luego, además, respecto a la curva de dificultad, esto es muy complejo. Yo, como ya te comenté en anteriores vídeos, mi rama principal es la psicología y conseguir que una persona se mantenga o considere que la curva de dificultad es correcta es muy difícil. ¿Me permites? Fíjate que yo no he dicho que la curva de dificultad sea... Sí. A ver, evidentemente, no disponer de los objetos en combate hace dificultad, pero eso no me molesta. Ajá. Es muy sencillo. Cuando luchas contra el Capitán Gona en el segundo capítulo, creo que, digamos, tiene 4.000 de vida. Y ahora, cuando vuelves a luchar con él en modo difícil, tiene 18.000 de vida. Se ha hecho más difícil porque, evidentemente, él saca más vida, tú sacas más o menos una cantidad también proporcional de vida, pero él, de repente, en lugar de cargártelo enseguida, va a durar un montón porque tiene mucha más vitalidad y, a lo mejor, tiene un poco más de velocidad. Sí. Eso es hacer un juego más difícil, pero luego, es que considero que esas dos mecánicas, esas dos decisiones de desarrollo, han sido, no sé, mal implementadas. Es decir, yo me voy a pasar ahora 30 horas en el Final Fantasy VII en modo difícil y no voy a poder subir de nivel. Es que dices, claro, no lo entiendo, no lo entiendo. Sí, en este sentido es que ellos, considero que ellos lo que han hecho, en vez de añadirle más numeritos a todo, bueno, más difícil hasta cierto punto porque si tú masterizas las habilidades, tienes los objetos, sabes cómo funcionan, realmente no importa cuánta vida tenga un enemigo porque eso no lo hace más difícil, lo va a hacer más largo. Y eso es lo contrario de interesante. Las cosas tienen que durar lo que tienen que durar. Si duran menos, no las notas. Si duran demasiado, te aburres. Y aquí considero que lo que están haciendo es un poco lo que hemos hablado antes, que es la división entre la parte RPG del juego y la parte de Evite Nada, Bojack and Slash. Lo que están haciendo es quitando gran parte de RPG porque, como tú dices, están quitando los objetos. Los objetos son una máscara extra que tiene el juego, que es básicamente organización. Tienes que decidir cuándo utilizar el objeto de curación, de revivir, de dar PM, etc, etc. Y más allá de eso, por ejemplo, en este juego que prima mucho las habilidades, si tú tienes una máscara extra que te permite recuperar PM a costa de gastar otros recursos, entonces eso también te afecta a tu pensamiento de, vale, pues ahora puedo utilizar esto o no puedo utilizar esto. Claro, pero al final acabas llegando a una situación que es, por ejemplo, lo que me pasó ayer, que luché contra Rugg y me pasé un cuarto de hora dando vueltas a su alrededor porque estaba esperando de que por cada 50 pasos me dieran un punto de PM. Y claro, entonces esa experiencia que tenía que haber sido intensa porque cada golpe que te mete él te saca 1500 de vida, de modo que al cabo de 3-4 golpes te deja mal, se volvió estúpida porque soy yo corriendo a su alrededor esperando conseguir algo de PM para curarme. Entonces, no me acabó de gustar, la verdad. Por ejemplo, en el Final Fantasy XII contabas con una habilidad que se llamaba recarga. Esta habilidad podía poner el PM al máximo o el PM al mínimo, pero casi siempre, casi siempre te lo pusiera al máximo porque era una habilidad que no gastaba PM per se, gastaba el turno del jugador. Por lo tanto, si de repente se te ponía al máximo, pues empezaba a hacer las habilidades y se te ponía al mínimo porque te había sido mala suerte, solamente tenías que esperar un par de segundos que se le volviera a cargar la barra de habilidad al personaje, volvía hacer recarga y seguramente se volvía a poner al máximo. Pero claro, es que en el juego no hay esta funcionalidad. Entonces, no sé. Me parece que a ti no te resultó interesante esta lucha porque lo estás viendo desde un punto diferente al que ellos le interesaban con este modo. Al quitarte los objetos, ya te digo, lo que le están quitando es importancia al RPG. Entonces, lo que te están diciendo es, ahora pásate este juego sin RPG. Y tú estabas intentando pasártelo o con la mentalidad de, a mí me gustan los RPGs. Entonces, yo creo que lo que están aquí intentando, bueno, pues eso, es hacer como en Sekiro. Hacer un juego en el que lo que importa es saber cuándo bloquear, saber cuándo esquivar y saber cuándo atacar. Y las habilidades, bueno, pues las puedes utilizar una vez cada minuto para ayudarte un poco. Y es eso. Y lo que pasa es que tú estás intentando pasarte esto como si fuese un modo difícil extra de propio juego. Mientras que los desarrolladores lo habrán definido como una forma para los que les gusta simplemente pegarse y no quiere liarse tanto y lo quieren más difícil, más de reacción. O la gente que ya quiere volverse loca con retos que son imposibles para la media de la gente que juega. Porque, claro, a este juego la gente juega con la idea de que es un RPG. Entonces, cuando le quitas el RPG, como a ti, tú porque eres un cabezón y quieres pasarte los Final Fantasy a muerte. Pero la mayoría de gente que a mí me pasó, yo probé el primer capítulo y dije, ¿todo esto qué es? ¿Todo para qué? Y es eso. Y sin embargo, ahora esto sirve para que la gente como tú o gente que simplemente se quiere pasar los juegos porque quiere pasárselos, digan, pues mira, soy uno entre cien. Me ha parecido bien tu visión porque, por ejemplo, vi a gente jugar al God of War 4 en modo Nightmare, que básicamente lo que hace es que si recibes dos o tres golpes, estás muerto. Sí. Entonces, claro, lo que se convierte es eso en un juego de no solamente saber muy bien las mecánicas, sino también de saber cuándo esquivar y todo. Entonces, es terriblemente complicado pasarte a un juego donde solamente, sin importar qué cantidad de vida tengas, con solo dos golpes o tres te liquidan. Entonces, claro, ahora lo voy a ver con esta perspectiva, que no estoy jugando a un RPG solamente, o no estoy jugando a una versión RPG más difícil del Final Fantasy VII Re, sino que estoy jugando a una modalidad diferente. Exacto. Mira, me ha ido muy bien este cambio de mentalidad. Pero llevamos mucho rato hablando de esto y aún no sé si va a salir de aquí un vídeo en dos partes, esperemos que no. Dejarlo en los comentarios, chicos y chicas que nos estáis siguiendo. ¿Qué opinión tenéis sobre el modo difícil de este juego? Ahora quisiera abordar otro tema y luego seguiremos un poco más con temas de escenarios y jugabilidad. ¿Y esto sabes cuál es la diferencia entre antagonista y villano? Sí, corrígeme si quieres añadir algo más, pero villano es simplemente un enemigo. Normalmente son enemigos con personalidad, es decir, suelen ser personajes con evolución, porque estas personas suelen tener interés propio, suelen ser, bueno, midvos o cosas así, que es decir, son personajes que están ahí, están haciendo sus cosas, normalmente son malos, por eso te enfrentas a ellos, y simplemente son los villanos de una ciudad o de un pueblo, etc., y tú te enfrentas a ellos porque son malos y los tienes que matar. Sin embargo, disculpa, ¿has dicho villano o...? Antagonista. Eso, el antagonista, el propio nombre indica que es, digamos, lo que se opone a lo que tú eres. Si tú eres, en este caso, Cloud, el antagonista sería aquello que se opone a ti directamente, y no una persona random que está a sus cosas y en el momento en el que tú le dices, oye, deja de robar a esta persona, pues entonces se opone a ti. Eso es un villano normal. La persona que se opone a ti porque eres tú, simplemente, y te persigue, y está todo el rato, etc., sería tu antagonista. El ejemplo más sencillo sería, por ejemplo, juegos de Pokémon, en el que el antagonista pues sería, digamos, por así decirlo, el compañero con el que empiezas tu aventura, que es el que lucha varias veces contigo, el que te persigue, el que habla todo el rato de ti, etc. Pero que a la vez no es el villano, el villano en este caso serían los del Team Rocket, que sí que son malvados per se. Claro, el antagonista no tiene por qué ser malo hacia otros, es por así decirlo malo hacia ti porque está en contra de ti. Por lo tanto, está en contra de ti. Pues guardaros esta definición en memoria porque más adelante vamos a explicar cuál creemos, en nuestra opinión, que es el antagonista de Final Fantasy VII, el auténtico antagonista. Pero hace un momento estábamos hablando sobre desarrollo de escenarios, jugabilidad y apartado visual. Hemos estado de acuerdo que el apartado visual de Final Fantasy VII no tiene parangón, es absolutamente brutal y ahora han anunciado un DLC para PlayStation V, que si antes ya podías contar la cantidad de placas que había en la placa superior de Midgard, ahora podrás contar hasta los tornillos. No creo que tengamos que hablar mucho sobre el apartado visual, ¿no? No, no, es una pasada. Para su momento ya fue una locura, ahora sigue muy bien, a pesar de que obviamente los juegos van evolucionando. Y ahora van a sacar la versión para Play 5, que tendrá sobre todo más Ray Tracee y lucecitas y tal, que siempre le añade algo bonito, ¿no? Es una pasada, es una pasada. Pero entonces hablemos un poco más sobre el diseño de niveles. Si bien hay todo este escenario, imagínate que estamos en un museo y cada pared es un cuadro precioso. No de estos impresionistas, sino de estos que son paisajes de 4 metros por 4 metros. Que es brutal, tú vas por ahí. Al final de todo, estás dentro de un pasillo. Y me he fijado varias veces, sobre todo cuando ya has terminado con las misiones del capítulo y simplemente estás entrenando, que es que los entornos de Final Fantasy VII-R son terriblemente claustrofóbicos. Es decir, algo que se le criticó mucho, por ejemplo, al Final Fantasy XIII, de ser un pasillo, pues creo que aquí lo han seguido haciendo. Creo que solo hay dos escenarios que realmente digas, guau, esto es realmente grande y aquí hay un montón de acciones de punto A, punto B y puzle. Son cuando estás en el techo del sector 4, creo que es, que es cuando tienes que hacer las operaciones con las bombillas. Y en el laboratorio de Josho, que el laboratorio de Josho creo que es de las mejores partes de todo porque es un apartado tridimensional donde tienes que mover un montón de palancas y hacer un montón de cosas para poder. Pero al final de todo, incluso el laboratorio de Josho, cuando lo haces a la inversa, es decir, que has desbloqueado toda la ruta, no deja de ser un camino recto. Y esto no me acabó de gustar mucho porque parece ser que antes sí, antes sí que se decían caminos rectos por lo que hemos comentado varias veces, limitaciones gráficas. Pero que ahora en un Final Fantasy me hagan un camino tan recto, tan claustrofóbico, me resultó un poco molesto. Bueno, yo considero que es algo positivo. De cara al diseño de videojuegos, en este aspecto hay, por así decirlo, dos puntos opuestos, que es un juego que es pasillo y un sandbox, que es una arena gigante en la cual tú te puedes mover en todas las direcciones. De un punto a otro, pues hay muchos puntos intermedios y cada juego es en una parte diferente. Pero es lo que tú dices, este juego es bastante lineal en muchos de sus puntos, si bien no tanto como otros muchos que sí que son pasillos, y la gracia que yo creo que hace para que la mayor parte de gente no se haya dado cuenta de lo mismo que tú, es que te están engañando con este juego, cosa que desde mi punto es igual de válido que hacerlo de verdad, ¿eh? No, no, válido lo es. Es decir, al final de todo, tú vas a un museo a gozar de un montón de pinturas y no dejas de estar dentro de un edificio de paredes blancas encerrado. Pero tú estás gozando por lo que tú estás viendo a su alrededor. Claro, no, pero te quieres decir, yo jugué también al 12 y si bien, bueno, a mí sí me pareció muy pasillero, pero porque los pasillos eran solo eso, eran pasillos. No, te estás confundiendo con el 13, el 13 es el que se le dice pasillero. Perdón, es verdad. El 12 precisamente es un rato abierto. Sí, pero sí, sí, tiene una zona abierta, pero el resto del tiempo son pasillos y son pasillos, se nota que son pasillos porque no hay nada alrededor. O sea, es literalmente una carretera o un pasillo, nunca mejor dicho, en el que hay barreras a los lados y tienes que ir hacia adelante y te vas encontrando con bichos. Aquí estás diciendo, es muy pasillero ya, pero es que esos pasillos es una casa, es un barrio, es un vertedero. No, pero tú por ejemplo te mueves por los, por eso, por los vertederos de chatarra y sí, también entiendo que un vertedero es un vertedero, por lo tanto hay montañas a tu alrededor, pero no sé, se me hizo excesivamente lineal, es que por ejemplo, cuando recorres el camino hacia el mercado muro, que ahí no hay ni encuentros ni nada, es 30 segundos caminando a máxima velocidad por un pasillo donde no hay nada y de estos pasillos enormes hay 3 o 4. ¿Qué pasa? Antes cuando tú jugabas al Final Fantasy, también había estos pasillos y te iban saliendo encuentros aleatorios, pero el Final Fantasy 7 es terriblemente complicado entrenar. No sé si te lo has parado a pensar, pero cuesta poder entrenar. Creo que uno de los mejores sitios donde se puede entrenar es en el coliseo de Don Cornero, porque en su batalla máxima, al menos en modo normal, en 42 segundos hacía 5 combates secuenciales. Ahí, fuá, 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 completamente vestido, creo. En 40 segundos se acaban, se acaban eso, 5 combates. Pero en cambio, la zona más próxima donde entrenar es la autopista derrumbada y ahí tranquilamente tienes que estar 2 o 3 minutos para encontrarte 4 grupos, pero tienes que subir escaleras, bajar escaleras y además la aparición de los monstruos no es salir de la zona y volver a entrar y ya volver a estar. Y eso, claro, dije, hostia, el mejor lugar donde entrenar de este juego sea el coliseo, pues no me acabo de gustar, la verdad. Ya te digo, a mí me parece que esto forma parte también de la actualización. O sea, si ahora es un juego mucho más dinámico, mucho más cinematográfico, por así decirlo, entonces el punto de los RPGs es que sea un pozo de horas. O sea, un RPG antiguo de combate lento se basa en que es un pozo de horas. De hecho, puedes, en la primera parte del primer mundo ya te puedes poner al nivel 100 si te pones a trabajar durante un millón de horas. Mientras que la idea de juegos más activos, más cinematográficos, es que la gente disfrute, la gente, digamos, que juega una vez y lo deja, que disfrute del paseo, del camino. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo cuando jugaba Pokémon, a mí me molestaba mucho que me saliese Pokémon básicamente cada 5 segundos. Bueno, pero tenías, por ejemplo, opciones. Tenías el repelente que te permitía eso. O, por ejemplo, en el Final Fantasy XII tú te puedes encontrar enemigos que a veces son de color verde y a veces son de color rojo. Los rojos te atacan, los verdes simplemente pasas por su lado. Pero tú tranquilamente, pasaba como en Dark Souls, tú pasabas por su lado, él te perseguía un rato, en Dark Souls te perseguían bastante rato más, pero al cabo de un momento el enemigo se daba la vuelta y a Dios muy buenas. Es decir, no todos los combates eran obligatorios. En el Crisis of Core, por ejemplo, tenía algo que era terrible, que cada vez que te encontrabas con un combate salía una voz en off que decía Activation Combat Mod Conflict Resolve, que ese fue uno de los motivos por los cuales me pasé ese juego sin sonido, porque estaba harto de escuchar todo el rato. Claro, yo entiendo que en el Crisis of Core lo que hacía era tener como dos sistemas de juego en el cual en un lugar tú estabas callejeando y cuando empezaba el combate, ese que decía el Activation Combat Mod era la forma que tenía el juego para decir cargando, ahora me meto dentro de la pantalla de juego y luego Conflict Resolve me salgo de la pantalla de juego, sin que tú lo notes. Y ahí sí que tenías todos los combates y eran tediosos, pero aquí, donde tú puedes simplemente pasar y huir, o en su caso Pokémon donde te compras 4 o 5 combates repelentes y tienes 250 o 500 pasos libres de Pokémon, no sé. Ya te digo, yo creo que esto obedece a hacérselo más sencillo, a hacer más que sea un paseo para que disfrutes de la historia, de los personajes, de los entornos y que no sea tanto de subir numeritos. A mí me parece bueno. Si has tocado este tema, pues hablemos de la historia de Final Fantasy Re, igual que hicimos en el vídeo anterior, voy a intentar mejorar mi marca y en lugar de explicaroslo en 5 minutos, de resumiros un juego de 3 CDs y un montón de horas en 5 minutos, os lo voy a intentar resumir en 2 minutos. Si queréis ver más historia, podéis ver el otro vídeo. ¿Está listo el cronómetro, Ángel? Venga, preparado, listo, vamos. Final Fantasy 7 Re es la historia de Cloud cuando llega a Midgard y hace estallar dos reactores con el grupo ecoterrorista Avalancha. El motivo de hacer explotar estos reactores es porque están chupando la energía vital del planeta para crear energía. Durante toda esta historia nos enfrentaremos principalmente a Shinra, una gran compañía eléctrica sin ningún tipo de escrúpulos que explota los recursos del planeta, junto a una serie de personajes que son Tifa, una amiga de la infancia, Barret, el líder de la célula de Avalancha, a Aerith, una florista que estaba callajeando por ahí y te la encuentras y entonces ella se une porque casualmente es la descendiente de una raza antigua del planeta y ya está, porque en este juego ya no hay más. 40 segundos, Ricard. 40 segundos, Ricard. La historia de este juego se pondrá intensa cuando Aerith será secuestrada después de que la Shinra haciendo uso de todos sus recursos derrumbe toda una parte de la ciudad para culpar a Avalancha y el grupo, el elenco, lo vaya a rescatar. En el ejercicio Shinra donde descubrirán muchísimas cosas y donde nos enfrentaremos principalmente a unas criaturas llamadas Echos que aparecerán en los momentos más inoportunos de la historia. No sé si me he dejado algo de la historia, creo que aquí no me salió tan bien como la última vez. Sí, creo que no, creo que está todo bien. A ver, obviamente te has dejado muchas cosas, pero no sé qué era lo que querías contar, creo que no. Creo que me he dejado bastantes cosas, pero bueno, básicamente eso, se encuentran los personajes, se suben a la torre y se salen del edificio. La historia es bastante simple porque en comparación con Final Fantasy VII, solamente toma una primera parte de la historia que en cierto modo podríamos llegar a considerar que es de las más intensas del juego porque no es solamente cuando estamos en el Galópolis, sino que es cuando nos introducen casi todo el elenco de personajes. Pero una de las cosas que me parecen muy interesantes de Final Fantasy Re es que han cogido una parte de la historia que usualmente te la podías pasar en tres horas, cuatro, si te entretenías mucho, en algo que te lo pasas en unas 20-30 horas, contándote la misma historia con pequeños detalles de desarrollo más, pero no lo veo forzado. Es decir, como he comentado inicialmente, Final Fantasy VII Remake es desarrollo. Y ahora de repente personajes secundarios como pueden ser Leslie y Don Cornero, Bigs, Wet y Jess, que es la amiga de la infancia de Marlene, pues pasan a tener no solamente su misión, sino su propia historia. Y eso hace que me parezca fantástico. Lo cual nos lleva a hablar un poco del elenco de personajes. ¿Quieres hacer los honores, Ángel? Ya hablamos un poco de los personajes en el anterior vídeo. Ya hablamos de su base, de cómo eran en el antiguo Final Fantasy. Y ya comenté en ese entonces que a mí lo que más me interesaba en este aspecto de nuevo rey es el crecimiento, el desenvolvimiento de cómo estos personajes realmente tienen más aristas, más puntos de los muñequitos que se veían en el Final Fantasy VII. Por empezar, Cloud. Tenemos que tener en cuenta que aquí Cloud simplemente tiene la primera parte de la historia. Como tú bien has dicho, esto engloba tres o cuatro horas del primer juego y se las llevan a las 20 o a las 30, me parece. Y eso obviamente da mucho más tiempo para explicar por qué los personajes son así o para ponerlos en situaciones en las cuales sus emociones o sus personalidades varíen un poco o demuestren más pensamiento, más que simplemente soy Cloud, soy un tío duro y soy un tío duro todo el rato. Pues no, hay veces que demuestra otras emociones diferentes. Y eso para mí es extremadamente interesante. Cloud, ya sabemos, es este tío duro que no tiene memoria y simplemente se mueve un poco por la historia. Y sin embargo aquí este juego lo que nos permite es verlo en situaciones más del día a día, más comunes, en los cuales se ve que bueno, en el fondo es un buen tío. Se le ve más sensible, más cercano, cariñoso dentro de su seriedad. Y es un personaje que se hace bastante agradable. En el juego anterior era simplemente un personaje que simplemente se movía y aquí realmente te vas encariñando con él y vas diciendo pues sí, es un tío que va muy de guay, pero se ve que tiene realmente corazón. Tifa a mí me encantó, ya tenía esa personalidad en el primer Final Fantasy, pero aquí se ve realmente cómo se preocupa por todo el mundo, cómo intenta ayudar a todo el mundo, cómo intenta ser el escudo. Es curioso de Tifa que Tifa utiliza artes marciales, que básicamente es el sistema más peligroso de combate que tienen los demás. Aerith utiliza magia, Cloud utiliza una espada gigante con la que no te puedes acercar, Barret dispara. Mientras que Tifa se tiene que acercar al combatiente. Y eso demuestra cómo sus emociones, cómo su personalidad se enfoca en ir directamente a por el problema para no tener que delegarlo en sus compañeros. Y es algo que a lo largo de la historia vemos constantemente en problemas con las barriadas y todo esto, en los cuales Tifa intenta ayudar a todo el mundo y se siente entre comillas jefa, tanto del grupo Avalancha como de las barriadas. Wow, muy interesante esto de que Tifa sea este escudo emocional. No me lo había planteado. Sí que se denota, pero me ha gustado esta definición. Por favor, dime más. Vale, siguiendo tenemos a Barret, que también me parece extremadamente interesante porque la poca historia que sí que tenía en el Final Fantasy 7, aquí se le da el tinte emocional que permite los gráficos, lógicamente. Y es un placer cuando está con su hija, cuando está con la gente. Realmente Barret es un tío que te lo presenta en el primer capítulo y parece un estúpido porque se mete un montón con Cloud y tal. Y luego ves por qué, porque realmente está muy quemado con este tema y está cabreado con la gente que se comporta como se comportaba Cloud desde el principio. Y luego ves por qué también, por el inmenso amor que tiene por su hija, por toda la gente y por, en general, toda la gente que le rodea y toda la gente que le importa. Luego, siguiendo, tenemos a Eric, que lo mismo es un desarrollo emocional muy interesante. Es una chica muy sensible, muy tranquila, pero que sin embargo, cuando es necesario, se coge su cetro y se pone a repartir magia por todos lados. Y es interesante eso, como también intenta cuidar, desde más atrás, desde una línea más trasera, a toda la gente y cómo se preocupa sobre todo por sus emociones. Por ejemplo, de Tifa podemos decir que es una tía dura que quiere lo mejor para los demás, pero realmente lo que hace es actuar. Mientras que a Eric, teniendo una personalidad similar, que también le importa a todo el mundo, lo que hace es preocuparse por sus sentimientos. Habla tranquilamente, se preocupa por ellos, intenta transmitir conversaciones, mientras que Tifa lo que hace es enfrentarse el problema directamente. Luego tenemos a Rex 13, que aquí se ve poco porque es un personaje que se ve al final de esta parte y que ni siquiera podemos controlar. Y bueno, básicamente yo creo que en esta parte, en este juego, lo utiliza más de cliffhanger. Es un perro que habla, no sabemos por qué. En cierto flashback o forward, flash forward, se ve que tiene o tendrá familia. Y es interesante ver, vale, entonces es que no es un experimento solo, a lo mejor hay más como él, pero ¿y por qué habla? ¿Por qué tiene magia? Etc, etc. Yo creo que Rex 13 aparece en la historia porque simplemente siguiendo con la historia tenía que aparecer. Y si bien es una pena no poderlo controlar, me pareció muy lógico que cuando solamente quedan dos, tres horas de juego, claro, no te pueden poner un personaje en ese momento. Es absurdo. Claro, y además me parece que es más complejo, digamos, crear el gameplay para un personaje no humano, que tendrá otros movimientos diferentes, otros comportamientos diferentes que una persona que tiene dos piernas y dos brazos, ¿vale? Y como no tenemos el resto de concursantes, por así decirlo, del grupo principal, porque eso se supone que los conoceremos en el futuro. Ah, y aparece Keysheet, Keysheet aparece, que lo sepa. ¿Quién? ¿Quién? Keysheet, el gato, el gato robot. Usted no me suena. ¿Quién? Sí, aparece 10 segundos, cuando derrumban el sector 7, aparece un momento que me parece. Ah, sí, sí, bueno, luego para terminar, ya más personajes que realmente no la vemos en Final Fantasy 7 Remake, pero que ahora con el nuevo anuncio del DLC, el añadido, hemos descubierto que va a ser un personaje jugable en este DLC y que vamos a escuchar un poco de su historia antes de lo que se supone que es cuando se conocen Cloud y Yuffie. Y luego también tenemos al gatito gritón, que simplemente lo tenemos por ahí, un momentito sale como, bueno, como un cameo, diciendo, ¡eh! ¿Os acordáis de que yo estaba? ¿Os acordáis de que voy a venir? Y ya está, se queda ahí mirando y lo tenemos ahí. Pero bueno, en el futuro será muy interesante ver toda la importancia que les dan a sus historias en comparación con las que les daban al Final Fantasy 7 original. Luego, otros personajes que ganan mucha importancia por lo extendida que es la historia en este juego, pues son los personajes más secundarios, que tenemos a Avalancha, que tenemos a Gis, a Briggs, a Weds, Leslie... Ahora que has dicho, has hablado de Gis, de Bix y de Weds, me ha parecido bastante interesante, es decir, cuando yo juego al Final Fantasy 7 Remake, mi corazón está dividido entre el cariño que le tengo al juego original y lo que me están ofreciendo en este nuevo juego. Y tengo que decir que todo lo que me han ofrecido dentro de la historia, aún siendo diferente, solamente ha habido una cosa que me ha decepcionado y casi irritado. Todo lo demás, me ha encantado incluso el propio hecho de que ahora digan que Barrett no es el líder de Avalancha. Bueno, ya sabíamos que Barrett no era el fundador porque se habla de que el fundador es una persona que conoció en el juego original, conoció las enseñanzas del planeta en Cosmo Canyon y Barrett pues acabó siendo como el líder por motivos que no sabemos. Pero aquí nos cuentan que si bien Barrett está en Avalancha, es una de las células que además sigue mal con la principal y de forma puntual la principal aparece. Y me gustó muchísimo, me gustó, digo, hola, es porque de repente nos encontramos con eso, que hemos pasado de una pequeña organización ecoterrorista bastante mierda, falta una palabra mejor, a un grupo que realmente va a poder crecer mucho. Y quién sabe que si de este grupo, que ahora no tenemos, pues va a salir luego el WRO, que es el frente para la regeneración del mundo tras los eventos de Final Fantasy VII. Sí, es lo que tú dices, aquí ya solo en este juego ya nos han abierto mucho el mundo y nos han dicho que existen muchas más cosas, o vamos a ver, muchas más cosas de las que vimos en todo el juego Final Fantasy original. Y hablando de esto, que yo no me acordaba, es cierto, es muy interesante, quizás incluso que abre la posibilidad a que haya nuevos personajes principales. Porque claro, si tienes esta sección que es tan grande y sin embargo parece que no son tan ecoterroristas, por así decirlo, sino que a lo mejor se dedican a otras cosas que tienen relación, pues a lo mejor de aquí sale también alguna persona que controlamos o que nos ayuda mucho. No me resultaría raro. Y también, a mí me encantaría, igual sí, igual no, pero a mí personalmente me encantaría controlar o que fuese más importante a alguno de los turcos. Que aquí también les da mucha importancia, se ve más o menos por qué son así, cuáles son sus historias. Y joder, dime que no molaría controlar a todos y cada uno de ellos en un combate. Bueno, la verdad es que ya tienes la oportunidad de controlar a los turcos o los Tarx en el videojuego Before Crisis, pero al ser un juego de móvil y cuya historia no es tampoco de lo mejor, no te satisfacerá. Pero sí, creo que podría estar muy bien, porque inicialmente en el Final Fantasy VII, pues tanto Reno como Ruth y luego Elena son esos, son villanos recurrentes, nada de lo que preocuparten demasiado. Pero en cambio, gracias sobre todo a Ben Chitram, porque creo que en dichos serveros no aparecen. Les llegas a coger un poco de cariño que se acaba de complementar de forma exponencial con lo que han hecho, porque ahora realmente ves a unas personas trabajando en un trabajo de sicarios, por lo tanto malvado, que hacen su trabajo de forma diligente, pero preocupadas con lo que hacen. Incluso Reno una vez lo dice, supongo que ya no hay tiempo para ser buena persona. Lo cual quería hablar de esto más adelante cuando habláramos de los villanos, pero ya que has sacado el tema, ¿tú has oído hablar nunca del dilema de la moralidad de Heisman? Sí, me suena un poco, pero cuéntanos, cuéntanos. Voy a decirlo muy de forma superficial porque no recuerdo todos los detalles. Heisman es un soldado, un oficial bastante de los grandes importantes del Tercer Reich, de la SS, y creo que era una de las personas que tenía a su cargo parte de los campos de concentración y si no los laboratorios de experimentación con todo lo que pasó. Entonces, a esta persona se lo juzgó en Jerusalén y en Númeber por los crímenes de guerra que había causado. Y hay un libro que se llama Heisman en Jerusalén, incluso hay una película que podéis ver, yo la recomiendo, pero ya aviso que es bastante dura, en la cual está hecha casi desde el punto de vista de Heisman. Está él explicando y cómo tiene una familia, cómo tiene una mujer que le quiere, cómo tiene hijos, y cómo él simplemente trabajaba como oficial. Y claro, no se preguntaba, no sentía remordimiento, o sus remordimientos eran secuenciales a lo que estaba haciendo, aún estando haciendo un montón de cosas macabras y terribles. Entonces, este libro sobre la moralidad de Heisman nos habla sobre la banalidad del dolor, sobre cómo una persona como nosotros, en pos de cumplir órdenes, podemos llegar a ser capaces de tomar terribles decisiones y hacer terribles acciones, como pueden ser en estos casos los turcos, que realmente en Final Fantasy 7 están presentados como simples sicarios y nada, pero luego veis que realmente son personas haciendo su trabajo y Reno incluso dice, supongo que ya no hay tiempo para ser una buena persona, ya asumen su rol. Sí, y de hecho esto está muy relacionado y es muy común, justo esto que he comentado, relacionarlo con los experimentos de Milgram y el libro Obediencia a la Autoridad, que básicamente se entiende que cualquier persona realmente, porque claro, si tú hablas de esta persona, que estuvo en el Tercer Rage, etc, etc, el 90% de personas te van a decir, wow, eso es algún loco y con problemas que se metió ahí, etc, etc, pero la verdad es que experimento de Milgram demostró que realmente todas las personas, con sus más y sus menos, tenemos tendencia a hacer eso. ¿De qué va el experimento de Milgram? Este experimento, para definirlo un poco, para que me podáis seguir, había una persona que era el sujeto con el que se iba a experimentar en una sala. Este sujeto tenía botones, tenía un botón con el cual regulaba la potencia de la electricidad y otro botón con el que pulsaba y transmitía esa electricidad. En esa misma sala había una persona que se mostraba como científico con una bata blanca, unos papeles en la mano y en otra sala a la cual no podía ver, pero sí escuchar, se supone que había otra persona, otra persona random que no se conocía y que estaba atada a unos electrodos. Entonces, cuando la persona con la cual se experimentaba le iban haciendo respuestas, le iban preguntando, le iban diciendo cosas y entonces en cierto punto le decían, vale, ahora tienes que pulsar el botón para transmitir la electricidad a esta otra persona. Entonces, al hacerlo, la persona experimentada no podía ver lo que estaba pasando, pero sí que podía escucharlo. Entonces, al principio del experimento, el voltaje era poco, entonces la persona a lo mejor le daba el botón y escuchaba pues alguna queja o algo así. Sin embargo, a lo largo del experimento se iba aumentando el voltaje y cada vez que le daba, la persona podía escuchar más sufrimiento viniendo desde la habitación de al lado hasta el punto de que en la rueda con la potencia eléctrica había un punto que subía, pues imaginaos, 20, 30, 40, 50 y en cierto punto ya no había un numerito, había una calavera. Pues este experimento demostró no sólo que las personas eran capaces de llegar a voltajes altos, sino que muchos de ellos eran capaces de llegar a la calavera antes de negarse a seguir con el experimento y cuando la persona hacía eso escuchaba grandes gritos de dolor y después silencio. Es decir, llegaban a la calavera sólo porque una persona con una bata blanca y una aura de autoridad les decía que lo hicieran. Exacto. Alguien que te parece que desde tu punto de vista es importante o es inteligente o tiene más poder que tú porque está dentro del experimento o es un científico, ya confías. Confías en lo que va a pasar y simplemente te dejas llevar. ¿Confías o aceptas? En este caso es lo mismo porque lo que tú estás haciendo es, digamos, confiar en que la culpa o la responsabilidad o lo que va a pasar en el futuro no es cosa tuya. Esa persona es más importante que tú, es más inteligente que tú, ya sabes lo que está haciendo. Entonces tú simplemente estás haciendo una herramienta y si algo malo pasa es responsabilidad y culpa de la persona que se supone que sabe más que tú. Entonces estas personas, las que se negaban, cuando llegaban a poco simplemente decían, mira, me da igual tu rol, ahí al otro lado hay una persona que está sufriendo y no quiero seguir con esto. Pero la mayoría de personas iban aumentando simplemente porque entendían que el experimento era más importante que ellos mismos, que es mejor, que es más importante. Tienes que seguirle, simplemente por el mero hecho de que tú crees eso. Sí, porque si vemos el vídeo del experimento de Milgram, el científico que está al lado de la persona le dice, por favor, continúe con el experimento. Es decir, no le está diciendo que le dé voltaje o alguna cosa. Le está diciendo que simplemente continúe con el experimento. El experimento no es dar el calambrazo al del otro lado, sino a ver hasta cuando tú, persona, aguantas. Hay que decir, aquí para los que tengáis dudas, si no os miráis el experimento, que la persona del otro lado de la pantalla era una persona que sabía lo que le tocaba y que los calambrazos no sucedían en realidad, sino que era todo preparado y que por eso al sujeto de prueba no se le permitía ver a la otra persona a partir de cierto punto solamente escuchar el dolor. Y bueno, y eso son para mí los torques en esta situación, pero también seguramente alguno de nosotros en algún momento de nuestra vida, pues nos hemos encontrado con esta situación. Y no es justificativo, pero sí que, digamos, es algo con lo que pensar. Sí, es algo que nos pasa a todos y nos ha pasado a todos. O sea, cuando alguien más importante que tú te da una orden, o ni siquiera te da una orden, como tú has dicho, que simplemente te dice, por favor, siga con el experimento, tú simplemente te dejas llevar con la corriente. Y es algo que nos pasa en el día a día. Lo que pasa es, claro, aquí ya estamos hablando de situaciones obviamente mucho más graves y continuadas en el tiempo, relacionadas con todos estos experimentos. Pero, por ejemplo, en este experimento de Milgram, tienen una facilidad que era que tú no puedes ver a la persona cómo está sufriendo. Entonces, eso, digamos, te facilita mucho más, te permite mucho más alejarte del problema auténtico que está enfrente de tu cara. Las personas que sí se enfrentan a estos experimentos o a estas situaciones como la de los turcos, en el cual tú haces daño a una persona, le estás haciendo tu daño directamente, físicamente, no a través de un botón. Encima, le estás viendo y estás viendo la respuesta, esto te causa mucho más problemas que si simplemente no lo ves. Esto es algo que también se muestra mucho en las personas que han ido a conflictos armados. Los soldados que han ido a la guerra, normalmente vuelven con graves traumas emocionales porque ellos han sido herramientas de esto. Les han dicho, tienes que ganar esta batalla y ellos con sus propias manos, con sus propios ojos han tenido que hacer cosas horribles y se te queda dentro. Por mucho que, mientras lo hacías, decías, bueno, es que hay que hacerlo, es que es lo que toca, luego ya no tienes excusa contigo mismo. Tengo que confesar que a veces cuando juego a estos videojuegos, escribo mis novelas o simplemente practico soft combat. Pienso en esta banalidad del videojuego. En soft combat estamos luchando con armas de foam, pero no dejan de ser simulaciones de espadas. En los videojuegos, pues aquí tenemos a Cloud, que está rebanando con un espadazo, no solamente animales salvajes, sino también centinelas, que seguramente tienen... Bueno, el propio Cloud, para los que no lo sepáis, había sido uno de esos centinelas. Nunca llegó a ser soldado, simplemente soldado por los experimentos que sucedieron a posteriori. Por lo tanto, incluso hay varios de los centinelas que conocen a Cloud, que lo reconocen, o incluso cuando el sector 7 se viene abajo, te encuentras con dos centinelas, con los que puedes interaccionar bastante, que son un teniente y un recluta novato. Creo que va fantástico esto para exponer más cosas sobre el experimento de Milgram en este juego fantástico que nos demuestra lo bien desarrollado que está. Y es que hay un recluta novato que intenta explicar las cosas con amabilidad durante varias partes del juego, y cada vez recibe una reprimienda de su subteniente, y él de repente endurece su discurso. Y dice, más duro, y él, vete de aquí o te disparo. Empieza intentando explicar las cosas de forma correcta, pero se va endureciendo porque su oficial le dice que sea más duro. Cuando está a punto de caer la placa del sector 7, es precisamente este recluta novato, que digamos que no está del todo institucionalizado dentro del dogma de Shinra, quien abre la puerta para que la gente de la barriada pueda escaparse. Entonces nos encontramos con un personaje, una silueta de personaje estereotipada, que es la del recluta centinela, que durante nuestra aventura hemos matado centenares, y de repente con que esta persona es más que simplemente un monigote que nos da experiencia, sino que son personas dentro del juego. Y eso me parece muy bien desarrollado porque, claro, dejan de ser monigotes solamente a través de estos dos minutos de desarrollo de personajes para ser personajes muy cruciales en la historia. Sí, además hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el soldado este novato puede tener la misma vida o el mismo pensamiento que otro soldado novato contra el que sí has luchado. Pero ¿cuál es la diferencia? Que a esta persona simplemente ha tenido la casualidad de que está en otra situación y tuvo la oportunidad de elegir. Vale, me quedo con lo que me están diciendo o salvo a todas estas personas y con todo lo que eso conlleva, toda la información que eso tiene. Mientras que a lo mejor a otro recluta contra el que sí has luchado, la información que tenía era, eres un ecoterrorista que se va a cargar la ciudad, te tengo que detener porque si no muere toda mi familia. Básicamente. Realmente no es diferente una persona que te puede perecer mala simplemente porque está en tu camino y otra persona que ha tomado la buena decisión, sino que son personas que simplemente han tenido información diferente. Bueno, claro, buena decisión en ese momento porque según todos los centinelas que te encuentras en la Torre del Pila a los cuales tú masacras, pues tranquilamente estaban diciendo eso, tú eres un ecoterrorista que está intentando tirar la placa. Y aquí aprovecho para hacerte una pregunta más y creo que al final este vídeo lo vamos a repartir en dos partes porque aún nos queda bastante que comentar. Este creo que vamos a cerrar el tema. Vamos a hablar sobre el dilema de Batman. Soy Batman. ¿Cuál es el dilema de Batman? ¿No matar o sin matar? Exacto, pero en una situación muy concreta. El dilema de Batman lo vamos a focalizar concretamente en una de las escenas nuevas que nos trae este juego y es con el presidente Shinra. El presidente Shinra en el juego original nos lo encontramos muerto, apuñalado por Sefirot Genova en su despacho. Pero en cambio aquí cuando jugamos nos lo encontramos colgando de un saliente y entonces Barrett lo sujeta, le hace un poco la jugarreta de que ahora te tiro o no te tiro pero al final le salva y mientras le increpa con temas de moralidad deja que el presidente se vaya hasta su despacho, coja un arma y de repente es Barrett el que está amenazado por el presidente Shinra porque tiene un arma y Barrett se olvida que tiene otra arma en el brazo pero bueno digamos que no es bueno no, puede ser gracioso pero en la escena se ve muy claramente de que el tiempo que necesita Barrett para ponerse y disparar no le permite, no puede, pero claro Barrett le ha dejado mientras le está increpando es, di que has sido tú el que ha hecho todo esto, di que has sido tú, di que pararás todos los reactores y entonces el presidente Shinra le dice, pero cómo lo voy a decir. El otro día en un programa de tulias que hacen aquí en Cataluña, decían una frase que más o menos decía, es absurdo intentar que un opresor cambie su forma de ser solamente apelando a su moralidad, en este caso durante toda la historia encarnado por su vicepresidente y sus jefes de departamento como son Escarlata y Heidegger son los villanos y están de acuerdo, es decir ellos lo pasan fantástico al ver caer la placa del sector 7 y haciendo todo eso y manipulando las noticias. Entonces aquí viene el dilema de Batman, en el caso de Joker, como sabéis Batman no mata a nadie, al menos en la obra original, pero en cambio cuando tiene la posibilidad de matar al Joker, no lo hace porque él no mata a nadie y entonces claro evidentemente tiene su código moral y prefiere encerrarlo con la posibilidad que se vuelva a liberar y que millares de personas vuelvan a sufrir por esta decisión que él ha tomado, pero él sigue con su conciencia limpia de antihéroe. Entonces en esta situación nos encontramos que Barrett and Co. han hecho todo un camino para llegar hasta el despacho del presidente matando a un montón de soldados que seguramente estaban haciendo su trabajo en una posición de la que no tenían control, pero en cambio al presidente lo decide salvar. Nos ponemos con esta situación, ¿qué opinas tú? Bueno, esto tiene muchísimas aristas y muchísimos puntos por los que podríamos mirarlo, pero a mí me parece que cada persona y cada asociación, porque al cabo las asociaciones también tienen un objetivo, tiene un objetivo personal que creen que es el correcto. Ya está, entonces Barrett no considera que lo correcto no sea matar a nadie, no considera que lo correcto no sea oponerse de alguna forma al status quo o a lo difícil, sino que considera que lo correcto es que Shinra deje de causar daño al planeta. Lo demás ya puede ser más personal o no, puede no querer matar o sí o etc, pero lo que quiere conseguir es ese objetivo, es lo que le importa. En Batman es lo mismo, Batman lo que quiere es salvar personas, no salvar una ciudad entera o tal, lo que quiere es simplemente que la gente no muera, que la gente no sufra. Entonces, su objetivo, si él mata a una persona, como tú dices, que esto lo piensa todo el mundo, joder, cárgate al que es el peor para que mucha gente no sufra, pero entonces no está consiguiendo su objetivo, porque si Batman empieza a matar a gente, y se ha pensado en muchos cómics, si matas a uno que es muy 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 malo, te resultará mucho más fácil matar al siguiente que sea solo muy malo, y luego pasarás a matar al malo. Bueno, esto es lo que se suele decir, que si una persona mata a un asesino, seguirá habiendo el mismo número de asesinos en el planeta. Pero no sé, resulta curioso, resulta curioso que Final Fantasy 7 nos traiga este dilema moral cuando hemos diezmado el suelo de cadáveres de centinelas para llegar al presidente Shinra, y que cuando llegamos al presidente Shinra, que está, que íbamos a eso, y bueno, íbamos a salvar a Aerith, pero ese momento nos lo hubiéramos cruzado de forma que no hubiéramos podido interactuar con él, seguramente sí que lo hubiera disparado, y no sé. Resulta curioso como intentamos eso, apelar a la moralidad de los opresores, esperando que cambien, y luego el opresor nos responde con lo mismo, porque evidentemente esa es su forma de ser. El presidente Shinra lo tiene clarísimo, él es una persona ambiciosa, que ha tenido el talento para alzar un imperio tanto mediático como el ejército y tal, entonces es una persona que también defiende su riqueza, del mismo modo que Batman, o en su tiempo, pues los Wayne vendían armas a terceros lugares. No sé, resulta curioso. Sí, me gustaría terminar esta parte con dos observaciones, y es primero, que es lo que tú has dicho, que no vale de nada apelar a la gracia de estas personas, porque estas personas ya han tenido que dejarla de lado, ya decidieron gastar o quemar esta parte de ellos para conseguir lo que tienen, entonces echárselo en cara no va a servir porque ellos ya tomaron su decisión. Serviría a lo mejor darles más datos diferentes, pues mira, no te importa que le estás haciendo daño a esta gente, pero te das cuenta de que a lo mejor sí le está haciendo daño a esta otra gente, que a lo mejor sí te importa. Eso sí, pero enfrentarle al problema que ellos ya saben que está, no sirve de nada. Y segundo, relacionado con el experimento que hemos estado comentando hasta hace nada, tú cuando te metes en una asociación, en una empresa gigante, o tienes jefes y tal, te conviertes en una herramienta, hasta cierto punto, por supuesto, pero entonces te conviertes en una herramienta para tus jefes, para el objetivo de la empresa o el objetivo de la sociedad, pero es que también te conviertes en una herramienta para aquellos que se oponen al objetivo de tu sociedad. Entonces, si tú eres un soldado raso, eres un soldado raso para tus jefes, pero es que también eres un soldado raso y sin importancia para aquellos que se enfrenten a tus jefes. Así que esos que se enfrentan a tus jefes lo que quieren es llegar al jefe, ya sea o atacarle o convencerle, porque es la persona que puede cambiar el objetivo de la empresa, pero tú eres una herramienta, tú has decidido voluntariamente convertirte en una herramienta. Más allá de que tú tengas tu historia personal y... Bueno, voluntariamente o por necesidad. Mucha gente que no se encuentra en la situación del dilema de Milgram está en una situación haciendo determinadas cosas para poder llevar un plato a la mesa. Y eso, curiosamente, lo podemos ver en el gerente de Shinra, que es un personaje que aparece en el tren de Midgar, al cual Barret casi está a punto de zurrar, el cual es un gerente de Shinra, es una persona bastante importante, pero en cambio vive en las barriadas del sector 7 y lo primero que vemos, pues de que Barret esté a punto de zurrar, es que baja del tren y abraza a su hija y a su esposa y luego nos lo encontramos de forma puntual un par de veces y vemos eso, que es una persona, es un hegeman, es un hegeman, es decir, él trabaja para Shinra, sabe que Shinra explota el planeta, sabe que pasan muchas cosas, pero él también está trabajando para hacer de este mundo un lugar mejor. Y eso incluso también lo vemos cuando estamos en el edificio Shinra, que llegamos casi a la planta presidencial y nos encontramos que hay un montón de gente bajo el líder de Reef, que es uno de los buenos dentro de la organización, trabajando para la reconstrucción. Entonces, claro, podemos ver eso, que todas las organizaciones no tienen buenos o malos, tienen personas en su situación. Y es curioso como, por ejemplo, la saga Star Wars, en las últimas películas que intentó hacer, pues intentó hacer una especie de dilema moral para decirte esto, que eso no entraba ni con calfador ni martillo. Y en cambio, aquí con solamente un minuto enseñándote cómo a las 12 de la noche, pues hay un montón de gente en las oficinas de Shinra trabajando para intentar arreglar el desastre que ha ocurrido en la ciudad, que recordemos que ellos no saben qué ha sido una decisión de Heidegger y de Shinra, pues ellos sí que están trabajando para hacer de este sitio un lugar mejor. Por eso, yo a lo que quería llegar es que cuando estás dentro de una asociación, eres una herramienta tanto para los que están dentro como para los que están fuera. Y los que están fuera no tienen culpa de no saber tu historia, así que para ellos sigue siendo una herramienta y no tienes por qué ser una persona buena o una persona mala. Simplemente eres algo que está entre ellos y su objetivo. Correcto, correcto. Bueno, nos han quedado muchas cosas en el tintero y creo que, pese a haberlo intentado, pues nos van a salir dos capítulos de aquí de Final Fantasy 7R. Pero es que al ser un juego con tanto desarrollo de personajes, con tantas cosas que ya veis, nos hemos puesto a hablar incluso, ejemplo, de banalidad psicológico en base a los turcos. Es bestialísimo. Creo que lo vamos a tener que repartir en dos partes. Sí. Así que yo de momento me despido por hoy y espero verte pronto, Ángel. Sí, sí, tenemos que terminar esto que ya no lo hemos propuesto y hay que acabarlo. Un abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo de este Final Fantasy 7R. ¡Gracias!